Y entre las instrucciones que han bajado, poniendo sobre alerta a todas las Fuerzas Armadas porque le quieren terror a lo que va a pasar el próximo jueves en Caracas que vamos a resucitar los sucesos del 11 y 12 de abril de 2002 en los cuales, por cierto, hagamos demonios, por cierto el 11 y 12 de abril, pese a que después una cópula de militares estúpidos y de civiles imbéciles, por falta de operación política hubieran devuelto a Chávez el poder el 11 de abril se dirigió el pueblo de Caracas a Miraflores y le bajó los pantalones a Chávez y todo el mundo vio que estaba acapado eso fue lo que pasó el 11 de abril